Yo soy Ronald Balanta Chambimbe, soy músico y artista electrónico. Soy egresado de la Universidad del Cauca en dirección de bandas y productor musical, también pues he hecho parte de mi carrera en la calle, como se dice, investigando, yendo al lugar donde se produce la música, preguntándole a mis familiares, vengo de familia de músicos. Ha sido una formación paralela, una formación entre lo que se da en la cotidianidad y lo que se ve también en la academia. Respirar es mi álbum. Es un álbum que decidí colocar en Respirar porque siempre el ser humano tiene momentos donde te sientes ahogado, donde hay problemas, donde crees que no hay salida, pero al final la misma vida te enseña a respirar. Es lo único que nos queda. Y sabes que un gesto también para la inspiración, como se dice, para hacer canciones, tú respiras y es como si estuvieras absorbiendo el mundo y luego lo reproduces en el arte. Es muy importante para hacer este álbum haber ido al entorno donde se produce, porque antes de la misma música en sí está la musicalidad del entorno, está la música de la forma como habla la gente, la gente como se expresa. No se expresa. Entonces todo esto se está plasmando en este álbum. Hay momentos donde yo capto momentos bien importantes donde los incluyo en la música para que la gente entienda un poco cómo se habla en el lugar. Estar allá, pues se penetra un poco en la cultura, se habla con los ancestros, te cuentan un poco sobre las músicas. Yo pienso que al final todo esto se va agregando, cuando entras al estudio, cuando entras ya a estar solo, empiezas a pensar en todas esas experiencias y eso queda plasmado en la música que haces. Tú vas creciendo y vas teniendo una experiencia con las músicas, vas conociendo mucha gente en algunos entornos donde se hace la música, un festival bien importante como el Petronio, por ejemplo, festivales de las culturas indígenas también. Lo que van a encontrar en el álbum Respirar va a ser una diversidad de muchas músicas, pero también de muchos sentimientos. Hay músicas donde se habla de un poco el desamor, hay músicas donde se habla de alegría. Pienso que es una música concebida más de lo ancestral, autóctono, con sonidos electrónicos. Digamos que es un viaje, es un panóptico donde vas a estar en distintas regiones al mismo tiempo cuando escuches este álbum, esta canción. Te va a transportar al Pacífico, te va a llevar al Valle del Patía, te va a llevar al norte del Cauca, te va a llevar a la montaña, te va a hacer un encuentro con los indígenas, con la parte afro, con el mestizo, con todo lo que significa el Cauca. ¡Gracias!